Hola chicas, bienvenidas a mi canal, una vez más estás aquí por primera vez, tengo que decir bienvenidas a mi canal Mi nombre es Frances Michel, estoy súper contenta de que estás aquí Primer vídeo del 2018 en español para ustedes Voy a... todos los años empiezo de la misma forma, pero de verdad honestamente Quiero, primero que nada, disculparme con mi comodidad latina La cual, por muchos años, he dicho que voy a hacer vídeos en español Se me hace un poquito difícil Pero, voy a tratar de meterle mano Y de verdad, traerle vídeos en español Ahora, quiero que sepan que no todos los vídeos que hago en inglés los voy a poder hacer en español Voy a coger uno que otro vídeo, como este que lo hice en inglés, pues lo voy a hacer en español también Pero quiero que sepan que voy a coger uno de otros vídeos de algunos de los que hago Para poder entonces hacerlos en español Eso ya saben, que no todos los vídeos que hago en inglés los voy a hacer en español Pero sí voy a hacer un poquito más el esfuerzo de traerte vídeos en español Porque yo soy boricua, yo soy latina y no tengo por qué solamente enfocarme en una comunidad que es solamente anglosajona Que solamente que hablan inglés cuando yo hablo español Cuando yo tengo la bendición de hablar dos idiomas Así que de verdad, mis amores, les pido mil disculpas de lo más profundo de mi corazón No es mi intención echarlos a un lado, no es mi intención decir No, yo no hablo español Para nada Estoy muy orgullosa de ser latina Y soy muy orgullosa de las raíces que llevo Y así que en este año quiero De verdad, de lo más profundo de mi corazón Poder Correr la milla extra y poder hacerle vídeos en español Así que primer vídeo en español en 2018 Les seguro que no va a ser el último En el vídeo de hoy vamos a entrar Vamos a dar, vamos a tirarnos Así A lo que hay en mi cartera Estos vídeos son muy populares aquí en YouTube Yo te digo, honestamente, a mí me encanta ver estos vídeos en YouTube Yo me paso What's in my purse? ¿Qué hay en mi cartera? Pero me gusta ver lo que hay en las carteras de la gente Este Aún no encuentran unas cuantas cosas dentro de las carteras Déjame decirte Ok, pues en este vídeo yo voy a compartir con ustedes lo que hay en mi cartera Me lo han pedido Es francesa, es uno nuevo Ya que hiciste uno hace como unos 6 o 7 meses atrás Así que Dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerla Y sobre todo porque tengo cartera ¡Túeva! Estoy tan culega con mi cartera Mi amor De verdad que tengo que contarle la historia de la cartera ¿Ok? Vamos a contarle la historia de la cartera Para entonces así poder entrar a lo que hay en la cartera Así que vamos rapidito, rapidito, vamos allá Ok Yo honestamente no tengo ninguna cartera de las que se dicen cara De las marcas De que si Ay no sé, no me vienen Gucci, Chanel, YSL, Louis Vuitton Yo no tengo ninguna de esas carteras mi gente Yo pienso que en estos momentos tengo otras prioridades como mis hijos Y no tengo la vergüenza No tengo No tengo No tengo la No la vergüenza Sino la Yo tengo una palabra para eso Pero no se puede decir aquí en YouTube Yo no me encuentro como que debo gastar un dinero en cartera Cuando se los puedo dar a mis hijos en cuestión de comida, ropa y todas esas cosas Todas mis carteras yo las compro en Rossi Lo que es Marshalls o TJ Maxx Solo tienen un average de 40, 50 dólares Lo más, honestamente So Mi papá me regaló para navidades una cartera Que compré en Macy's Y de la marca Calvin Klein So yo dije La cartera está hermosísima Preciosa Pero no es mi estilo Calvin Klein para mí yo lo veo como que más para mami Más para abuelita Si tienes una Calvin Klein Es mi gusto personal So Diga papi, papi Este Vamos a cambiar la cartera Porque de verdad que Quiero una cartera que sea más yo Fuimos a Macy's Empecé a buscar Empecé a buscar Encontré una Michael Kors Bien linda Chiquitita Cremita Y yo dije Ah pues perfecto Este es nada más mi estilo Vine para casa Pero honestamente Cuando tú compras una cartera Tú no escoges la cartera La cartera te escoge a ti Y yo dije No hay No hay algo No estamos conectando No, 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 no Pérate Pero aquí no me gusta esto Porque no conectamos So Dije ¿Sabes qué? Ah, voy a cambiar So Fui otra vez A Macy's Pero esta vez Dije ¿Sabes qué? Déjenme el dinero para atrás Yo voy y me compro otra cartera Mi mentalidad era comprarme una cartera De las que se llama Henry Vendel Esta marca Esta marca Mi mejor amiga tiene Todas las carteras Ella tiene Todas las carteras Todas las carteras La contraida So Voy para Henry Vendel Y la cartera que yo quería Estaba en especial Estaba en el 60% Y yo dije Ah, qué emoción El 60% Pero la cartera que iba a comprar No la tenían en stock Y yo dije ¿Para andarla a pedir? Y esperar 3, 5 días Que llegue a mi cartera No creo No tengo paciencia para eso Y yo dije ¿Y si puedo comprarme una cartera? Porque yo quería comprarme una cartera de marca Ya que yo no tengo una cartera cara No tengo una cartera de Que yo diga Esa cartera es Fizna So yo quería comprarme una cartera de verdad Que fuera un poquito carita Y yo me siento un poquito como que Uh Y total fue un regalo Y les presento ¡Ay, cartera! Estoy emocionada Esta cartera es Kate Spade Uh Kate Spade es caro Mi gente Me metí en internet Y son bien caritas Pero la compré en Marshall Tú sabes que no la compré a precio regular La compré a precio de Marshall Y me sobró chavo Para ponerme en el bolsillo Entonces aquí está la cartera Es una cartera Kate Spade Al frente pues tenemos un Zipper Con una cosita de estas Así con un montón de cosas No sé cómo se dice en español Y entonces tenemos el logo Que dice Kate Spade Um Since Kate Spade New York Con su Con el logo que es el El Spade No sé cómo va a decirlo en español Ok So vamos a ver lo que hay Adentro de mi cartera Este año yo decidí que me iba a organizar más En todos los aspectos de mi palabra De la palabra Organizarme en mi casa Organizarme en mi cartera Organizarme en mi YouTube Organizarme en mi En mi tienda Organizarme como persona Así que eso es lo que hice So mi carterita La tengo bastante organizada Y estoy muy con meta Así que vamos a empezar a sacar Lo primero que encontramos en mi cartera Son mis gafas Las que uso al momento Son las de High Key De Desi Perkins Y Key Australia Son las verdes Después tengo mis espejuelitos No los tengo en case Porque mira Están todos chavos Mira para allá que platajados están Mira esto Ya es tiempo para unos nuevos Eh No son de marca Mucha gente me pregunta en esta O sea Mira para estos espejuelos No tienen marca Son bien baratos Una porquería de espejuelos Pero Eh Hacen el trabajo Pero sí Son como una imitación a los Ravens Hay unos Ravens que son de esta forma Yo los voy a poner abajito Para que Si te interesa Hay unos que se parecen Idénticamente a eso Después luego tengo mi teléfono Y chequense Lo chévere de esto Es que yo Recibí para navidades Un Apple Watch Y yo Ah que es eso Dios mio Que brutal Cocina por mi por favor Algún día So Lo bueno de esto es que Yo puedo tirar mi teléfono En mi cartera Y yo me olvido el teléfono Y yo soy feliz Y yo Ah que emoción Pero Este Apple Watch Tiene la habilidad De buscarme el teléfono A ver Vives con Vives tu vida Con el teléfono perdido Lo metes adentro a la cartera Y mira No hay madre Que encuentre El freaking teléfono Me olvido el teléfono Lo tiré ahí Y ya Apple Bay Papi La mejor invención Wallets Tengo esta carterita chiquitita Que no es una wallet Es para poner los tampones Y lo usé para la wallet Porque de verdad Que honestamente Mira Mira Súper discreta Tú no sabes ni que Esto es una wallet Yo pongo mis tarjetas Y mi identificación ahí Y ya estamos papi Los chicles Bueno necesitamos Que nos apeste la boca Segundo Si tienes hijos Necesitamos por favor Llevarnos unos Clorox Wipes A donde quiera que vayamos Porque les da la manía De que cuando salgan de la casa Es cuando les da ganas De hacer pepitas De hacer caca De hacer todo Y tienen sed No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si acabamos de estar en casa Ok Lo siguiente es La bolsita Yo le digo Mi survival kit Mi bolsita de sobrevivir No sé si así se dice En esta bolsita Mi amor Yo tengo de todo Para poner rapidito De otro y verdad Tengo tampones Tengo pads Tengo copitas de pelo Tengo crema para la piel Tengo el time to go Porque mis hijos son bien No sé si es que soy yo Soy de las que como yo Ay Se da madre Me sucia Por eso tengo esto Segundo Tengo tarjetas de mi negocio Lipsticks Más lipsticks Más lipsticks Tengo este compacto Lo uso para el espejo Porque se ve tan lindo Después tenemos bolilajos Después tenemos un leplot Luego tenemos Para la gente como yo Que son hipolisémicas Que sufren de baja azúcar Tengo que tener unos cuantos dulcecitos Cuando te vas al azúcar Me pregunto Y mis audífonos Siempre los tengo en esta bolsita Esa bolsita tiene Todo lo que tú ves ahí Todito Después tenemos aquí Este Un libro Que empecé a leer ahora En el 2018 Yo me propuse la meta De poder leer más De salirme un poco más De lo que es Instagram Y Facebook Y meterme más A aprender más Y a tratar de crecer Yo en lo personal Y crecer más con Dios Meterme más Hacer algo diferente Que estar Sumergida En lo que es Social media So este libro Es uno de los mejores libros Que de verdad Honestamente He empezado a leer Se llama You are a badass Tú eres un mal Nalgas Técnicamente No es nalgas Tú eres un mal Pero esto es Para cómo Parar De 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 confiar En ti misma Y cómo Empezar a vivir Una mejor vida O sea Que es como que De De inspiración Motivacional Está muy muy bueno De verdad Honestamente Lo he empezado a leer Y estoy intrigada Y lo último Que tengo en mi cartera Porque te dije Que lo quería Era súper Extremadamente Organizada No quería nada Tirado por ahí Que se vieran feos Es lo que le digo Mi vida Esto es Lo que se llama Un traveler's notebook Aquí tengo Todo lo que necesito Para mi diario En cuestión De estar organizada Y estar encima de todo Les voy a enseñar Rapidito Porque esto es otro video Que voy a hacer No sé si hacerlo en español Es cuestión De cómo 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 Este Organizarte mejor Cómo poder Lograr tus metas Con lo que es Una Una Con un board De vision Se llama vision board Que es donde tú Pones todos los Los goals tuyos Que tú tienes Para el año Entonces tú lo pones En un sitio Donde tú lo puedas ver Todos los días Y esto también me ayuda A poder Si dije que iba a hacer esto Tienes que hacerlo Ok Así que rapidito Voy a entrar En detalle Esto tiene cuatro Cuatro libretitas En las cuatro libretitas Yo este Lo dividí todo La primera La primera Es mi libreta De listas Aquí yo pongo Técnicamente Lo que voy a hacer Por el día Lo que tengo que hacer Y si tengo que hacer Compra Pues pongo las cosas Que voy a comprar Si tuviera algún Alguna cita médica O alguna cita Pues lo tengo Aquí también apuntado La segunda libretita Es el hermanaque Es donde tengo Las cosas Que voy a hacer A mensual Y Y lo que voy a hacer Esa semana Si ya sea Que tengo que ir Al doctor Si tengo que ir A public Si tengo que recoger Medicamentos Que tengo que pagar Todas esas cosas Pues lo tengo aquí Para no olvidarme El próximo Es el bullet journal Es donde yo cojo Y tengo track De mis cosas O sea Traqueo mis cosas Aquí tengo Aquí es donde tú dibujas Y por esto esas cosas Y liberas el estrés Si te gusta dibujar Aquí tengo los libros Que voy a leer Ya puse los primeros Dos que quiero leer Entonces Pues también puse Para hacer los Los cumpleaños Del mes Que no se me olvida No he terminado Porque quiero terminarlo En el video Así que Y el último Es lo que se llama El traveler's notebook La libreta De viajante Que es donde tú Documentas tu vida Es donde tú documentas Los tiempos buenos Que hiciste Si hiciste algún trip Si hiciste algún viaje Algún cumpleaños Si hiciste algo De verdad Que es una memoria Que tú quieres de verdad Llevar contigo Y eso es lo que yo quiero hacer Este año Yo quiero empezar A escribir las memorias Y las cosas que hago Con mi familia Con mi esposo Con mis hijos Si vamos a viajar Si vamos de esto Y empecé La primera que empecé Fue con mi esposo Y puse una fotito Y para eso Es esto Aquí lo tengo todo Aquí tengo Las listas Aquí tengo El calendario Tengo Las cosas que tengo que hacer Más documento Algo Si hicimos algo Si fuimos ese día A comer Mantengo mi cámara Que es la Instant Polaroid Que es esta Que tú sacas Las fotos instantáneas Y es la que uso El mano a mano Con Que voy a hacer El mano a mano Con esto Pero esto va a ser Un video diferente Si eres una de las personas Que te gusta organizar Si quieres organizarte Más en el 2018 Para así poder llevar Una vida más organizada Y poder alcanzar Algunas metas Y algunas cosas Déjame saber El video si lo voy a hacer En inglés Pero si de verdad No entiendes inglés Y quieres saber Frances Quiero alcanzar mis metas En el 2018 Quiero organizarme Quiero hacer algo mejor Para mi vida Déjame saber Dándole un pulgar Para arriba al video Y entonces pues Ese día Se paró El tiempito Para no solamente Grabarlo en español Pero también Grabarlo en inglés Pero nada Esto es todo Lo que hay en mi cartera Estoy obsesionada Con mi cartera Me encanta mi cartera No sé cómo se llama Pero sí Si encuentro el nombre O encuentro alguna Cartera similar A esta La voy a dejar Abajito Allá abajo Para que entonces Pueda verla La compré En Marshalls Para que sepan Nada Esto es todo Esto es todo Lo que tengo En mi cartera Traté de no hacerlo Tan exento Tan exento Tan exento Tan exanto Traté de no hacerlo Tan largo el video Pero honestamente Uno empieza a hablar Y hablar Y hablar Y hablar Pero nada Espero que les haya gustado El video De nuevo Mis amores Le pido perdón Mil disculpas Por los videos en español Del 2017 El 2018 Un año nuevo Diferentes metas Diferente visión Así que Nada Les doy gracias Por su apoyo Les doy gracias Por su paciencia Les doy gracias Por su amor De verdad Lo llevo en el corazón Mi comunidad latina Ustedes son otra cosa Así que no te olvides De darle subscribe A mi canal Ya que voy a hacer Lo posible Para que sea Más bilingüe En mis redes sociales Y mi canal Y si no me sigues En mis redes sociales Lo que es Instagram Y Snapchat Allá abajito Lo vas a encontrar Muchas gracias Por quedarse hasta el final Muchísimas gracias Por su amor Y su apoyo Un besote bien grande La veo en mi próximo video Adiós